Los frailes menores se encargan de llevar a los niños del pequeño rebaño de Jerusalén a la Escuela Dominical para satisfacer sus necesidades espirituales. El objetivo de la Escuela Dominical es la educación cristiana de los niños para que puedan comprender el amor de Jesús a través de diferentes actividades, con danza, música, pero también a través de su relación con Él, para transmitir las ideas fundamentales de la fe cristiana, también utilizamos PowerPoint, vídeos, obras de teatro y artes. El Collège des Frères, situado dentro de las murallas de la ciudad vieja, acoge esta actividad. Empezamos con algo de gimnasia para que los niños no sientan que van al colegio. Los niños, junto con los catequistas, se reúnen en círculo cantando algunos villancicos. A continuación se divide a los jóvenes según su grupo de edad. Hablamos de la Navidad a través de la figura de la Virgen María. El tema del domingo pasado fue el anuncio del ángel a la Virgen, en Nazaret, mientras que hoy hablamos de la visita de la Virgen a su prima Isabel. En una clase los niños estaban ocupados dibujando la visita de la Virgen María a su prima, mientras que los más pequeños, divididos en categorías, se les asignaban globos para crear formas, con el objetivo de fomentar la colaboración entre ellos. En otra clase se habló detalladamente de la visita de la Virgen María a su prima Isabel, y se repartieron algunos premios a quienes respondieran bien. En otra clase los jóvenes se dedicaron a realizar algún trabajo artesanal, para representar el episodio bíblico. Me divierto con mis amigos y las actividades que organizan son muy interesantes. En lugar de aburrirme y quedarme en casa, quiero venir aquí porque puedo jugar y conocer a gente nueva. A los niños también se les ofrece algo de comer. La participación en la escuela dominical es gratuita como expresión del amor de Jesús y la voluntad de recibir a niños de forma gratuita. En la iglesia de San Salvador de Jerusalén, Fray Amjad Sabara presidió la misa dominical a la que asistieron muchos niños. Como adultos, quienes han asistido a la escuela dominical están influenciados por las actividades educativas, espirituales, culturales y recreativas que han recibido durante las reuniones dominicales. Randia Rashid, catequista de escuela dominical y ahora estudiante de ciencias de laboratorio médico en la Universidad de Brea, da fe de ello. Asistí a la escuela dominical desde niña y fui educada en todos los principios y valores de la fe cristiana. Con el sistema educativo paralizado a causa de la guerra, comprendí que era mi deber contribuir a dar una educación cristiana a los más pequeños, desde pequeños, tal como me pasó a mí en el pasado. Las escuelas dominicales son la clave para un futuro mejor.